Soy un hombre muy raro que me gusta lo mejor A mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Y me te andan en mi caballo, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya se me dicen donde voy Ay, 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 ay Ay, no hay poder ya de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua al viento es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 ay Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mi mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua al viento es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, qué amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, qué amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón!